¿Qué es el Consejo Municipal de San Felipe? El Consejo Municipal de San Felipe es el Consejo Municipal de San Felipe. El Consejo Municipal de San Felipe es el Consejo Municipal de San Felipe, el Consejo Municipal de San Felipe es el Consejo Municipal de San Felipe. Más allá de esto, los concejales se mostraron preocupados porque la Municipalidad de San Felipe encabeza a nivel nacional el ranking de corporaciones con mayor deuda previsional en la actualidad.